Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristian Castro. Oh, lo vemos aún como el cantante. Ok. ¿Qué es lo que nos vas a presentar? Bueno, la canción que les voy a cantar se llama Al que está sentado en el trono es de Marcos Brunet. Quiero conocerte cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Hay algo en tu voz Que la hace única, ¿verdad? Es ese como sucio que tiene Que es como ronquita Eso le da a tu voz su propia personalidad Lo cual es bueno a un artista Porque el artista tiene que ser único Pero hay cosas que sí son un poquito como que imperdonables Ciertos desbalances No es una interpretación Siempre tiene que ir en la misma línea O tiene que ir subiendo Increchendo No puedes siempre como que subes, bajas, subes, bajas El final estuvo bien Pero no lo sé Tú estabas divirtiéndote Estabas sintiendo lo que estabas cantando Sí Se notó Se notó Yo estuve a punto de aplastar la X No por tu cantar tanto Aunque sí tienes fallitas Como dices, Wendy Que yo creo que lo podrías mejorar Pero se lo dejo a No sé Al hecho de que a lo mejor el sentimiento La interpretación tuya Permitió eso Y bueno, puede pasar Lo que yo creo es que Podías tener un mejor acompañamiento No me gustó la guitarra Te digo Que un artista Un artista Cuando está en escena Y siempre Tiene que ser auténtico Y tienes que conectarte Y tienes que a la otra persona conectarla Yo me conecté contigo Yo sentí Lo que tú estabas sintiendo Y eso para mí es muy valioso Votemos Wendy Mi pregunta para ti es Y esto depende de mi voto Si yo te veo de nuevo Tú vas a volver a cantar una canción cristiana O vas a volver a... O puedes cantar una canción secular Cristiana Siempre vas a cantar una canción cristiana Ya Mi voto para ti es No Ok Gracias Yo respeto los criterios de todos Pero yo no creo que uno elige la música Que quiere Creo que la música te elige a ti Siempre Lo que tú quieras cantar Es tu problema Así es Yo Quiero un mejor acompañamiento Nada más Es un sí Gracias Me encantó Que no te importe Que te digan que no Porque defiendes lo que tú quieres Y si tú quieres cantar música cristiana Porque la sientes Así tiene que ser Yo sí Un gran cantante Como es Juan Luis Guerra Canta música cristiana también Y todo el mundo lo ama Yo te digo que sí Son tres sí Bienvenido Él dice que no Y espero que lo saquen tras cámaras en algún momento Porque tú no sabes si tú estás jugando a la voz O estás jugando con el sentimiento del público Y el público vota sí Por el sentimiento que les transmite Dios O realmente por su talento Pero sí tiene la voz Por eso los concursos de canto Por eso los concursos de canto internacionales No dejan que canten música cristiana Porque a veces el público se lleva Exacto Pero él sí Sí tiene la voz Pero Sí tiene la voz Tiene el instrumento Pero así tú cantas cualquier canción Tú tienes que transmitir, hermana O sea Y no tiene nada que ver que sea cristiana